Muy felices de poder colaborar en esta obra solidaria, de aportar desde nuestro pequeño lugar este granito de arena, esta presencia que quizá ayuda a convocar a más gente o a difundir un poquito más este tipo de actos que está buenísimo que suceda. Nosotros desde nuestro humilde lugar poder apoyar y saber que con este acto y con esto que estamos armando y con eso que están armando toda la gente que está detrás de esta gran obra solidaria, que ese día de Navidad la gente pueda recibir una comida que seguramente de otra manera no lo podría hacer. Entonces eso creo que es lo que más nos llena el alma y nos da alegría de poder estar acá participando. Más de 2.000 pan dulces que van a llegar a casas de gente que realmente los necesita y vamos por más el año que viene porque esto ya es un éxito y esperemos que den ganas a que el año que viene todavía se pueda colaborar más y se llegue a más hogares. Bueno, les deseamos las mejores fiestas y bueno, como siempre, deseos de paz, de prosperidad y que nos espere un año mejor con trabajo, con seguridad, con todo lo que nos merecemos los argentinos, habitantes de Esteban Echeverría y los argentinos en general. Sí, lo mismo, sobre todo mucha paz, mucha armonía, amor, que es lo que a veces se está faltando y bueno, y solidaridad sobre todas las cosas, que la gente pueda abrir un poco más su corazón para dar dentro de las posibilidades que uno cada uno tiene y sabe que puede dar al que más necesita. Así que eso me parece que también es un acto de amor y que tenemos que fomentar. Así que bueno, lo mejor para el 2013. Así que bueno, lo mejor para el 2014. Así que bueno. Gracias.